Para la raza del valle, puro 956, la carnazada ¡Adiós! ¡Oye mi tía! Ya voy llegando al valle, se divisa Macalén También se ven las palmas de Misión y Panview Y voy pensando nomás llegando en ver a mi novia que adoro yo Y voy pensando nomás llegando en ver a mi novia que adoro yo Y ya no ven, se me concedió, volver al valle que adoro yo Y ya no ven, grito de emoción, con mis amigos del parrandón Los más románticos Nomás llegando al valle haría una carne asada Invitaré a mis compas que se arme el parrandón Los más románticos igualados, grupo secreto y obsesión Los de parranda y los dorados también se avientan en secundión Y ya no ven, se me concedió, volver al valle que adoro yo Y ya no ven, grito de emoción, con mis amigos del parrandón Tan pronto cuando llegue a mi lindo Macalén Esteparé unas chelas y me pondré a pistear Después me iré por la 17, tocando inquieto a todo dar Y ya ha picado mi río grande, donde me esperan para borear Y ya no ven, se me concedió, volver al valle que adoro yo Y ya no ven, grito de emoción, con mis amigos del parrandón Y ya no ven, se me concedió, volver al valle que adoro yo Y ya no ven, grito de emoción, con mis amigos del parrandón Pero qué rico Éste es la pachequillo Claro ¡Gracias!